DJ de Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que ven mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que vea tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Fue por mí que pintaste un arco iris Que adornaste el cielo azul Fue por mí Fue por mí que colgaste las estrellas Que formaste el mundo así Fue por mí Fue por mí Fue por mí que la lluvia programaste Para vida poder darme Fue por mí Fue por mí que estaciones inventaste Para el día así alegrarme Fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmes Fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmes y fue por mí Fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmes y fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmes y fue por mí que la cruz en tus espaldas No hay argumento ni juicio contra mí Él con su sangre me vino a redimir Libre de condenación ya no soy más un deudor Él ha pagado la deuda por mí Soy la culpable y me otorgo el perdón Manto de gracia de pronto me cubrió Mis pecados el borro y mi cuenta canceló Él ha pagado la deuda por mí Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Jesús por mi pago Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Jesús por mi pago Él marcó mi corazón Propiedad Soy del Señor No hay argumento ni juicio contra mí Él con su sangre me vino a redimir Libre de condenación ya no soy más un deudor Él ha pagado la deuda por mí Yo era culpable Yo era culpable y me otorgo el perdón Manto de gracia Manto de gracia de pronto me cubrió Mis pecados el borro y mi cuenta canceló Él ha pagado la deuda por mí Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Jesús por mi pago Ahora soy libre Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Jesús por mi pago Él marcó Mi corazón Él marcó Mi corazón 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 Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Espérame, siempre eres fiel Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Espérame, serás mi primera cita Espérame, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, espérame, serás mi primera cita Espérame, espérame Espérame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espérame Espérame, ahí estaré Espérame, ahí estaré Espérame, espérame DJ de Dios Te doy mi devoción Mis horas bajo el sol No hay planes para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Mis pasos seguirán Tus pasos al andar De leite me dará De ser tu voluntad Quiero darte Quiero darte Mi día Que mi vivir Sé una melodía Sé una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Y caminar Música Con el sonido de mi voz El viaje El viaje emprenderé Música Y nada Y nada cambiaría Quiero estar así Música Muriendo cada día Muriendo cada día Para verte en mí Música Llenas mi espacio Llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezca Quiero que crezca y todos los días ser un reflejo de tu amor. Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol. Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol.